Bueno pues, día 2. Chef, hoy nos ha preparado un fantástico frijol molido recién importado de Costa Rica, aunque pueda parecer otra cosa. Un poquito de horchata con fartons que estoy antojado desde ayer, fresitas con Nutella y... yo creo que por ahora bien, ¿no? Sí, gracias. It seems Bastard is accepting Aaron, definitivamente. Yeah, it's great. Viajes en el coche unen a las personas y a los perros. Today is our second day of camping, the last day of camping, and we are going where? Bueno, no sé, porque no puedo traducirlo. Puebla... Poula de Benifasá. En Valenciano. Bueno, el lugar se ve muy bonito. Es como un... Lake. Lake o Rebún. Es muy lindo. ¿Quieres? No me va a tirar al agua. ¡Ay, Dios! Los dos a la vez. ¡Uy, pero qué divertido! Mira, Baste, porque se lo lleva la corriente a veces. Me da un par de sustos. ¡Qué guay! ¡Muy bien, Baste! Bueno, hemos hecho una paradita rápida para comer de camino al pueblo al que íbamos. Bueno, rápida. Sí, rápida. Ya vamos como una hora. Y hay un sitio muy guay para soltarlos, así que los hemos soltado un ratito. No sé si íbamos a llegar al sitio al que queríamos, ¿sí? Sí, por favor. Porque estamos como súper lejos todavía y es súper tarde. Pero bueno, esto nos lo hemos encontrado sin querer y la verdad es que está súper guay. ¡Muy bien! 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 ¡Dioski! ha sido más intrepida yo no me atrevió a cruzar ese palo se rompe conmigo a mí se me rompió un palo una vez subiéndome dentro vídeo en costa rica de hecho pero quien está echando un horto todo sabroso muy bien estás buena no 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 ¿Te gusta poner otro lugar? ¿Te gusta lo que ves? La mami ¿eh? ¡Ay! 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 ¿Dónde está patinando? Sí, está. ¡Ah! Tiene... ¡Abe! ¡¿Qué está metiendo ahora aquí?! ¡¿Qué está metiendo? ¡¿Abe que está metiendo? ¡Abre! ¡Ya se lo veo! ¡Ja! 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 Estoy inventando, ¿verdad? No sé, eso es un invento Estoy yendo por aquí arriba para supuestamente ir a esta carretera que es más principal Y ahí ya veremos cómo nos lleva a casa Seguro Nos va a dar más vuelta para ir a casa Pero es por no volver por donde hemos venido porque qué aburrido así Está muy bonito Sí ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Aaron, el papá? ¿El papá? ¿Vamos? ¿Uy? ¿El papá? ¿Vosotros? Está vigilando la pelota, ¿no? Bueno, pues Este es el final de nuestro primer camping con los dos perritos Suscribirte, dale like, comenta y comparte y todas esas cosas hoy con Tafanero, ¿no? Y bla, 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 bla ¿Aaron? 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 Este es nuestro último noche ¿Estamos listos para dormir? Sí Pero Adolfo no está listo Solo tengo tres horas para dormir hasta que lleguemos a Madrid para enviar este hermoso monstruo Él va a dormir entre nosotros ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dios, me muero Me veo muy bien Ahí Genial, Aaron ¡Muy bien, mi chico! ¿Este? Pobre Te has pedido mucho ¡Venga! ¡Venga! ¡Piegue! ¿Qué pasa? ¿Tú que te hace? Te leo ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.